Hola, en esta lección, vamos a hablar sobre los métodos de estimación de inventario. Métodos como el primero en entrar, el primero en salir, el último en entrar, el primero en salir y el método promedio. La última vez hablamos de identificación específica cuando estábamos vendiendo el inventario de carretillas elevadoras. Usamos una identificación específica, lo que significa que teníamos un número de identificación para cada carretilla elevadora en particular y sabíamos exactamente qué carretilla elevadora vendíamos y el costo de esa carretilla elevadora en particular. La razón por la que tiene sentido para las carretillas elevadoras es porque son relativamente grandes. Pueden ser de naturaleza distinta y tienen una cantidad de dólares bastante grande en comparación con otros tipos de inventario. Si estamos vendiendo otra cosa, como tazas de café por aquí, es posible que tengamos una gran cantidad de tazas de café. Pueden ser todas completamente iguales y, por lo tanto, para que les demos a todos los números de identificación y tratemos de rastrear exactamente qué taza vendimos y el costo de esa taza en particular puede no ser un buen uso de nuestro tiempo, puede ser mejor usar algún tipo de método de estimación en ese caso, ser el primero en entrar, el primero en salir, el último en entrar, el primero en salir o un método promedio. Así que comparemos y contrastemos esos métodos brevemente, y luego entraremos en más detalles más adelante. Y en este ejemplo, vamos a decir que compramos inventario en términos de tazas de café, vamos a comprar y vender tazas de café. En enero, compramos esta cantidad de tazas de café como 8 o algo así aquí a un peso. Luego, en abril, compramos otra cantidad de tazas de café, como 5 más a 120. El punto es que las tazas de café están subiendo de precio a pesar de que son exactamente iguales, el costo está subiendo. Esa va a ser la suposición típica. Todo lo demás, los precios iguales suben, ¿por qué? Debido a la inflación, el valor del dólar baja, el precio también podría bajar. Si, por ejemplo, el glaseado o algo así como una taza de café se volviera más barato, la norma sería que los precios subieran, y luego todo se invertiría si los precios bajan. Al menos así es como me gusta pensarlo. Luego, en julio, compramos otro montón de tazas de café a un precio de un peso con 20 centavos un peso con 50 centavos que vuelve a subir, aún no hemos vendido ninguna taza de café. En este ejemplo en particular, los estamos almacenando esperando venderlos en algún momento en particular. Ahora tenemos en nuestro balance 23 pesos, que sería este número de tazas de café multiplicado por un peso más este número de tazas de café multiplicado por 120 más esta taza de café multiplicada por 150. Esos son los 23 pesos que tenemos en nuestro balance como inventario en este momento. Luego tenemos un cliente que pide una taza de café, hacemos nuestra primera venta de la taza de café, la vamos a vender por 5 pesos. Ese no es el problema aquí. La cuestión es ¿cuánto cuesta esa taza de café? ¿Cuál va a ser el costo? ¿Es un peso? ¿Es 120? ¿Es 150? No vamos a usar una identificación específica, no voy a decir bueno, veamos qué taza real se eligió aquí. Vamos a usar primero primero en entrar, primero en salir como nuestro primer ejemplo. Y esa suposición, y es sólo una suposición, vamos a suponer que esa taza de café fue tomada de esta área en términos de que un peso es el costo en lugar de 120 en lugar de 150. Este es el método más intuitivo para que la mayoría de la gente lo entienda, porque generalmente sigue lo que pensamos que es un flujo normal de inventario. Supondríamos que intentaríamos vender primero los tipos de inventario más antiguos, incluso si no son perecederos, algo así como una taza de café. Pero es importante tener en cuenta que esto es sólo una suposición. Por ejemplo, si ponemos todas las tazas de café nuevas y viejas al frente en el estante, y las nuevas tazas de café en la parte posterior, es posible que el cliente alcance la mano en la parte posterior y tome la taza de café vieja, es importante tener en cuenta que no estamos hablando del flujo real de tazas de café. Aunque esto puede reflejar lo que intentamos que sea el flujo real, pero es sólo una estimación. Si tenemos esa estimación, entonces vamos a decir que el precio de venta es de 5 pesos. Y vamos a decir que lo vendimos a cuenta aquí, probablemente no lo venderíamos en efectivo, es una taza de café, pero lo vamos a vender a cuenta 5 pesos subiendo para las ventas de cuentas por cobrar sube por esos 5 pesos eso no tiene nada que ver con nuestros costos. Podríamos haber usado el costo para llegar a esos 5 pesos pero no tiene nada que ver directamente con el costo. Lo que estamos rastreando ahora es que el inventario se reduce en este caso en un peso. En lugar de 120 en lugar de 150 bajo el método de primero en entrar, primero en salir, y el costo de los bienes vendidos es de un peso. Así que los gastos van a subir en un dólar. Vamos a reducir nuestro inventario en ese un peso. Eso significa que si nos fijamos en lo que queda, vamos a decir que el inventario estaba en 23 menos ese un peso ahora tenemos el inventario final de los 22 pesos. En este momento, bajo el método de primero en entrar, primero en salir. Sin embargo, podríamos hacer otra suposición, podríamos decir bueno, ¿por qué no asumimos bajo un método de Lasting First que esta taza de café en particular que vendimos este primer lote fue tomada del último lote que compramos el lote más, más caro en este caso en el 150? La mayoría de la gente se resiste a esto porque dicen bueno, eso realmente no tiene sentido. Primero trataríamos de vender los viejos, ese podría ser el caso. Pero puedes hacer un argumento razonable para decir, oye, si es solo una estimación, no sé qué tazas de café vendimos. Es una suposición tan razonable decir que una taza de café aquí abajo se vendió como una taza de café aquí arriba, ¿por qué querríamos hacer esa suposición? Bueno, en términos de aumento de precios, veremos que lo que sucederá es que nuestros ingresos netos se reducirán. Por lo tanto, es posible que este método surgiera a través de los impuestos como una necesidad del deseo de tener un ingreso neto más bajo. Pero de eso hablaremos más adelante. Es un buen ejemplo en términos de una diferencia en los métodos y como un método diferente puede resultar en diferencias en los estados financieros y diferencias en los ingresos netos. Entonces, si hacemos esta suposición, tenemos la misma venta, vamos a decir que la vamos a vender por 5 pesos. El precio de venta no se va a ver afectado por el tipo de método que vamos a utilizar, pero el inventario ahora va a bajar en 150, en lugar del dólar, el costo de los bienes vendidos va a ser de 150. Para que el gasto sea mayor, lo que hace que el beneficio neto sea menor, ¿Qué pasa con nuestra cuenta de balance? Bueno, estábamos en 23 pesos, nos dieron un 2150, que queda en inventario después de la suposición de la última en entrar, primero en salir. La última suposición que podemos tener va a estar en algún lugar en el medio, y a eso lo llamamos el promedio. Así que podemos usar el método promedio. Y podemos decir, oye, ¿sabes qué? No sé qué tasa vendimos, no sé si vendimos la tasa de un dólar o la de 120, ese 150 no voy a entrar allí y averiguarlo, no voy a hacer una suposición. Vamos a decir que vendimos tasas que cuestan alrededor de 121 va a estar en algún lugar en el medio. Ahora, como obtenemos ese promedio, no va a sumar el de 120 a 150. Y dividiendo por 3, lo que tendríamos que hacer es tomar el peso ponderado, tendríamos que decir que tenemos que tomar este número de tasas por 1 más este número de tasas que alguien ha querido, más este número de tasas por 150, y dividir esa cantidad en dólares por el número de tasas. Pero de eso hablaremos más adelante. Lo que necesitamos saber ahora es que podemos decir que cualquier semana que vendiéramos, costó aproximadamente 121. Y si registramos eso, entonces el mismo precio de venta, pero ahora el inventario está bajando en 121. Y el costo de los bienes vendidos será ese 121, lo que queda en nuestro balance, luego tenemos el inventario 23, esa tasa ahora lo está bajando a 2179. Así que la esencia de esto es que son estimaciones. Entonces, si miramos solo el resumen, en términos de aumento de precios, así es como siempre serán las cosas si los precios bajan, querría darle la vuelta a todo, lo que significa que el costo de los bienes vendidos por debajo del primero en entrar, el primero en salir fue de un peso bajo lastim. En primer lugar, siempre va a ser más alto en un periodo de aumento de precios. Cuando los precios suben, a medida que lo vayamos comprando, la zona media va a ser la media. Entonces, el promedio siempre va a estar en el medio, luego vamos a tener el inventario indio, lo que va a quedar, queremos saber tanto el lado del estado de resultados, el costo de los bienes vendidos, como el lado del balance general, lo que queda en el balance. Y lo que queda bajo FIFO 22, lo que queda bajo LIFO. Cuando un 150, y lo que es promedio, va a estar en algún lugar en el medio. Esto es lo que queda en el balance. Entonces vamos a decir que la utilidad neta, ¿cuál fue el impacto en la utilidad neta? Con FIFO, tuvimos una ganancia neta de 4 pesos. Con LAFO, tuvimos la menor cantidad de ingresos netos de 350 y por debajo del promedio, tenemos la cantidad en el medio de 379. Eso se puede ver en un periodo de aumento de precios. Un periodo de tiempo normal, FIFO en realidad nos hace lucir los mejores, lo que significa que nuestros ingresos netos son los más altos y nuestro inventario final es el más alto, y LIFO el último en entrar, el primero en salir, nos hará ver los peores, lo que significa que nuestro ingreso neto es el más bajo y nuestro inventario final es el más bajo y el promedio siempre estará en el medio. Si los precios subieran, todo eso sería una inflexión.